Xavi Sidro Buenas Buenas esperadas José Félix López Buenas tardes Hola, buenas tardes Paco, buen día ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas, Xavi Y Pepe Heredia ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Ha sido un fin de semana de alegría y de goles porque el Villarreal cerró la temporada en el Madrigal con cuatro tantos el Castellón cerró la temporada ya de manera definitiva también con cuatro goles a domicilio y en general incluso el Borrión nos dio la buena noticia ya que pese a estar descendido bueno, pues consiguió cerrar cuatro años en tercera división con una victoria por lo tanto ha sido un buen fin de semana por delante hoy quiero hablar del Club Deportivo Castellón porque también ha acabado ya la temporada lo ha hecho con la gran alegría de la victoria 1-4 en el campo del Torrevieja a buenas horas porque nos hubiera venido muy bien esa victoria hace algunas jornadas pero bueno, ahí está victoria 1-4 y ahora a empezar a pensar en el futuro un futuro que pasa yo lo definía en cuatro puntos uno, el pago a los jugadores porque se deben dos meses y ya sabéis que los jugadores de momento están tranquilos pero si nos plantamos a finales de junio y no se ha pagado hay un riesgo evidente como en todos los clubes de descenso por impagos ese tema hay que solucionarlo el plan de viabilidad porque ya sabéis que estamos en concurso de acreedores y de momento del plan de viabilidad no sabemos nada y ahí pasa por ahí pasa el futuro del Castellón la planificación deportiva de la próxima temporada evidentemente hay que empezar a tener reuniones con jugadores hay que saber si Ramón Moya va a ser entrenador o va a ser director deportivo o a ver qué demonios va a ser en el Club Deportivo Castellón porque él ya ha dicho que se queda y el último punto situación accionarial va a seguir David Cruz no va a seguir todo hace indicar que sí pero hay que esperar hay un rumrum constante de un posible movimiento de Manolo García para desbancar a Cruz y hay no hay que olvidarlo dos movimientos judiciales que ya hace tiempo que están ahí del señor Antonio Blasco del señor García Osuna que bueno han denunciado en el caso de Osuna por impagos que la compraventa ya no tiene sentido y quiere recuperar el control del Castellón y también es posible que en los próximos meses salga la sentencia vamos a ver pero evidentemente se ha acabado el sufrimiento deportivo pero ahora José Félix parece que empieza el sufrimiento extradeportivo evidentemente todo lo que se necesita saber en cuanto al futuro del Club Deportivo Castellón tiene que salir a flote tiene que empezar yo creo que tiene que ser David Cruz el hombre que que salga a la palestra que diga lo que lo que lo que piensa hacer los planes deportivos que tiene para esta próxima temporada yo también he escuchado el rumrum de que pues podría haber algún candidato a desbancar a David Cruz pero pues está ahí esos son rumores es que no hay nada que no hay nada concreto es que no no veo nada concreto tiene que haber movimiento de fichas claro claro hay que mover fichas porque si no si solamente es un rumor y que yo podría hacer esto pero pues no lo hago porque yo no lo creo capaz yo creo que no yo creo que que va a seguir David Cruz no sé lo que va a hacer si lo va a hacer igual que esta temporada creo que no esperemos que no porque desde luego más de lo mismo no más de lo mismo ya está bien pienso que algo habrá aprendido de los errores digo yo la persona tiene que estar siempre tropezando con todo ahora hablaremos de tropiezos sí y por supuesto pues a ver qué pasa de momento es toda una incógnita del Castellón nadie sabe por dónde va a salir esto pero dentro de poco tiene que salir que no nos pase lo mismo que nos ha estado pasando estos últimos años Xavi desde fuera ¿cómo lo veus? preocupant muy preocupant porque bueno tornes a estar en una situación que bueno que ve a ser semblant si no dir prácticamente igual o pot ser más agreujada a la de las últimas temporadas en que la situación de la entidad la situación institucional de la entidad de la entidad de las relaciones de la entidad en la sociedad de las relaciones de la entidad en las instituciones del que es la propia dirección del club vull dir es no son bones no no dona bones vibraciones i això fa que que cada temporada que pasa pues cada temporada pues això se va agreujant més i cada vez el embolic es más gran vull dir i en guany s'ha pasado esportivament d'una ilusió a lluitar per la supervivència i ara en todo este embolic institucional que n'hi ha quin serà l'objectiu esportiu quin serà el futur esportiu del club i de la plantilla que a l'aficionat és el que li interessa esportivament però clar tot això depèn de tants condicionants fins i tot d'una llei concursal que no te la tiren arrere és que el Castelló de veritat jo crec que és una situació preocupant en estos moments i vore que falta i xa i xa espenta definitiva des de dalt des del propi club per tal d'obtindre el recolzament que és la societat d'institucions de Castelló que puguen dir hi ha un projecte serio els números són estos la solució passa per a si i nosaltres anem a fer costat a eixa a eixa línia d'actuació perquè creiem que és la correcta i s'estan fent les coses en serietat però fins ara això no ho hem vist i tot això la veritat no crida a l'optimisme em sap mal dir-ho però és així jo ho veig així des del meu punt de vista Pepe, tu conoces muy bien el Club Deportivo Castelló por dentro por fuera oficinas directivos me imagino que tu también estás preocupado por lo que ha de ocurrir ahora es decir ¿ahora qué? lo que muchos se preguntan bueno yo muy bien todo lo que ha dicho Xavi pero yo lo que también no pueden dejar de lado pese a las instituciones pese a todo lo que puedan ayudar yo lo que lo que creo y veo en el aspecto que me conviene en el aspecto más deportivo que ya tenían que estar trabajando en hacer la plantilla del año que viene hablar con los jugadores que están aquí ahora quién interesa quién no interesa se quieren quedar no se quieren quedar qué presupuesto vamos a disponer para hacerlo qué objetivos hay pues hay que decirle la verdad a la gente porque la gente este año si no es así no va a tragar pero si no tienen un secretario técnico como tú para que se... no, no, no hay muchos lo que pasa que hay que hacer las cosas como Dios hay que hacer las cosas por abajo y subir no por arriba y que se caiga entonces hay que hacer las cosas primero en el aspecto como digo deportivo yo haría ya empezar a hablar con los jugadores y adelantar tiempo no que nos pase como estos dos últimos años que en 15 días teníamos que hacer el equipo hace dos en una semana se hizo un equipo nada nada me parece que fue con el Atlético Saguntino que jugamos aquí ganamos 1-0 y éramos 11 jugadores fijos más los chavalitos del juvenil quiero decir primero hay dinero se dispone de dinero para hacer una plantilla para aspirar a qué a la gente de Castellón no le puede decir otra vez vamos a ver qué pasa tendrás que darle algún objetivo es que no alguno no el playoff el playoff este año no era el playoff se partió para ser primero y si no quedarnos en el playoff y te lo digo pues no fue así no ha sido así y bueno pues esto es pero yo te digo que a la gente ya le tiene que decir porque si tú vas diciendo la verdad a la gente y vas cumpliendo paso a paso la gente se hará abonado si no este año estaremos 500 y vamos a Castalia Paco es que ya no sé qué más que decir de lo que nos haya dicho es que es lo que dice Pepe vale hay que hacer una plantilla competitiva para lo que dices llegar a intentar como mínimo al playoff pero como no sabemos desde hace varios años no digo el año pasado desde hace varios años quién controla el Castellón cómo está la economía del Castellón qué debe el Castellón cuánto dinero dispone el Castellón a la vista del año pasado que han fichado a tropecientos mil jugadores supongo que tendrán bastante pero bueno fuera bromas es que yo lo veo tan incierto porque es lo que dice Pepe sí vale adelantamos se adelanta ya trabajo lo que es deportivo pero si luego te llega el administrador concursal te dice señores vámonos tú vas a prometer a jugadores que se queden y luego por lo que sea el administrador concursal que creo que no lo va a hacer y eso me parece una injusticia y que no me malinterprete la gente de Castellón y los accioneros del Castellón en otra empresa con la situación del Castellón ya habría cerrado hace ya lo habían liquidado hace hay que entender que la situación del Castellón es especial ahí está Bankia ahí está Faxa es un club es una empresa distinta eso la gente yo creo que también lo sabe sí bueno hay mucha crisis hoy día y yo creo que eso sería complicado hacer solo a ver a la gente pero bueno quitando ese tema aparte es que lo veo tan incierto lo veo tan oscuro todo lo del Castellón que realmente no sé si el señor Cruz es el propietario ahora si se lo va a quedar el señor García cómo se van a hacer el traspaso no sé qué es que es tan incierto que no te podría decir darte una solución mira hay un detalle esta semana pasada después de conseguir el Castellón la permanencia en Ser Deportivos quisimos tantear la opinión del accionariado del club hoy en día su opinión vale poco porque solo tienen derecho a Pataleo siendo un asad evidentemente pero a mí me vale mucho porque es gente que seguramente quiere el club más que los propietarios que no son de la ciudad de Castellón y que lo han mamado desde que son muy pequeños y por tanto me vale esa opinión cuando hablábamos con Sentimiento Alvinegro Conrado Marín nos decía hay que poner dinero si David Cruz no va a poner dinero habrá que buscar alternativas Fórum Alvinegro decía no no es que David Cruz ya no lo queremos en pintura ya hemos visto lo que ha hecho no le damos ni la posibilidad de que ponga el dinero porque ya nos ha demostrado que no lo tiene las dos coincidían en eso en que hay que poner dinero y David Cruz de momento al menos no se le ve que tenga una economía como para decir señores 200.000 300.000 euros nos vamos a la segunda B yo eso no lo veo y ahí sí que le doy la razón a los accionistas minoritarios del club deportivo castellón y ya no hablo tanto de lo deportivo sino de lo extradeportivo para salvar la situación del club pero mira Xavi esto cuánto nos acordamos por qué bajamos a tercera división por cuatro duros pues ya está mira lo que cuesta subir y ahora estamos buscando intentando buscar dinero para levantar al castellón cuando le dejamos bajar y caer bueno le dejaron le dejaron le dejamos yo tampoco pero le dejaron que poco podíamos hacer nada con lo que cuesta subir bueno por lo mejor las instituciones sí que hubieran podido hacer algo también y no dejarle no dejarle de la mano de ellos como han dejado al castellón y poner meter dinero no han metido para otros clubes para otros equipos más importantes incluso más de la comunidad valenciana efectivamente por lo tanto sí que se hubiera podido hacer algo dinero evidentemente que hace falta hace falta dinero tampoco creo que tanto para tercera estamos hablando de tercera división estamos hablando de segunda sí pero no estamos hablando de dinero para hacer un equipo no estamos hablando para hacer un equipo estamos hablando para salvar a un club que debe 7,8 millones de euros es que tapar más forage claro eso es el tema sí no está claro que hay que hay que tapar forage como tú dices evidentemente pero esta vida no la pasen tapando forage para mí y solucionan problemas sí pero para mí es muy importante que es el tema el tema esportivo es crucial y es básico y a partir de ahí yo primero voy a saber el tema esportivo quién será el objetivo y los jugadores que se quedan o que tienen que venir o qué es lo que va a hacer Cruz si es el que se queda porque al final tampoco y si tiene un proyecto claro porque en Guayampi el proyecto ha pegado 40 voltes pero ahora lo difícil como hace unos años era nada ahora lo difícil es traer gente de fuera sabiendo lo que hay eso es lo difícil antes cuando les llamaban venían corriendo te lo digo yo era un club deseado el hombre del Castellón sabe ser muy apetitoso pero es lo que tú dices ahora está en un momento en que claro el club deportivo Castellón uy y señores estamos en tercera división parece que no nos hemos dado cuenta que estamos en tercera división no no yo te lo he dicho que para tercera división no creo que tampoco porque lo que dice Pepe trata un chico que esté en Valencia en Alicante o en Murcia ya no te estoy hablando más lejos y decirle vente a Castellón toda la semana a ese hombre hay que mantenerle un piso o comida bueno no sé la comida no pero un piso y el Castellón está para pagar pisos no lo sé mira esta mañana escuchábamos las declaraciones de Ramón Moya después del partido y decía yo sé que me voy a quedar no sé si como entrenador si en los despachos pero sí que sé que hay que empezar a acertar en todas las decisiones bien chapó pero leñes que en el primer ejemplo que es el Castellón B no acierta entonces con qué confianza quiero hablar de ese tema del Castellón B cómo es posible que un equipo que sobre el terreno de juegos muy superior al Kalitz gana 4-1 por cierto con Ramón Moya como entrenador cosa sorprendente pero bueno ahí estaba como entrenador hace 5 cambios cuando parece ser que la normativa indica solo 4 así lo ha puesto en el acta el colegiado que ha hecho 5 cambios y ahora el Castellón B tendrá que jugar si no hay ninguna cosa rara un playoff cuando se había ganado sobre el terreno de juego ser equipo directamente de regional preferente Pepe José Félix Xavi Paco Paco Torres árbitro Pepe tú has sido jugador y has estado como director deportivo periodistas ¿me podéis dar una explicación? es que parece que lo hagan aposta es que lo único bueno que tenía el club deportivo Castellón y la empastran yo no encuentro explicación porque mira que anoche cuando nos enteramos pues bueno o me enteré yo me enteré con un compañero también de los medios de comunicación concretamente con Juanfran Roca pues no no dábamos crédito a ninguno de los dos porque es que es algo a mí Ramón Moya que no le tengo ninguna simpatía ya desde un principio lo digo claramente a mí no me no me no me no me convencía al final ha salvado Castellón bueno de acuerdo pero es que es como si por ejemplo viniese de entrenar a futbol sala y y a lo mejor se cree que se pueden hacer 20 cambios como en futbol sala que sale uno entra otro se sienta este sale aquel no 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 hay una normativa hay cuatro cambios igual que en tercera división por lo tanto yo no no sé como un entrenador con los galones que debe de tener Ramón Moya puede fallar en ese aspecto es incomprensible no sólo el entrenador es un delegado que tiene que saberse la normativa la dirección bueno dirección deportiva si la hay también debe de saberse el reglamento es que es que es de cajón ahí Pepe tiene mucho que decir porque no es normal que el técnico no sea el que ha estado los últimos meses y no es normal que el delegado no sea el que ha estado los últimos meses es que no tiene ni pez ni cabeza es que no tiene ni pie ni cabeza es que no tiene ni pie ni cabeza es que vamos teniendo allí el entrenador que lleva los tres últimos meses con ellos lo normal preguntarle o si no la oficina está al lado cualquiera podría haber ido a la oficina a ver el reglamento de que se podían hacer esos cambios no lo comprendo yo no entén como en el último partit se cambia el entrenador el de la Sens vingala y me pose la medalla ni hay que recordar que el entrenador que no había se en va a anar porque no estaba d'acord con David Cruz en las decisiones que le imposaba van a ficar al preparador físico y es aquel del que el último partit no está ahí y que narramos Moya para que la gente no sepa y después el mes lamentable es que pero una alegría que pueda donar el castelló en toda la temporada bailan pastres en cuanto has de acertar has tropezado y te caos de morro es que yo creo que no sé si es que lo han hecho aposta no creo no creo no creo Xavi que no es la primera que han hecho este año no han hecho la primera habla del juvenil C y cadetes y cadetes vale dejémoslo ahí o sea es que ya me parece lamentable también lo creo yo creo que es que eso no lo dudo la ilusión no lo dudo pero mejor lo ves como lo permite y luego también la parte que me corresponde el árbitro no lo sé como lo permitió como puede ser que el árbitro haga un acta de cuatro cambios y luego la cambia a cinco cambios pues le habrán llamado el colegio alguien le habrá pegado un toque es que no tienes no le encuentro otra explicación es que tampoco le encuentro explicación que sabes que te has anotado cuatro cambios y vas a hacer un quinto y le tienes que decir además que ya has hecho los cuatro cambios efectivamente es que no me entra por un lado y no quiero ser yo el que pueda crucificar a un compañero ni mucho menos al contrario pero es que no es que es una cosa tan rocambolesca como todo lo que rodea durante el castellón es que no tiene sentido es que tienes cuatro cambios anotados como haces un quinto dejas de hacer un quinto es que eso es de cajón igual que no se lo sabe el reglamento él me ha demostrado el árbitro con perdón lo siento por él que no se lo sabe él tampoco es que es así si tú tienes cuatro puntos sabes que en preferente en primera regional son cuatro cambios como dejas permites hacer un quinto aunque sea el portero es que solo se pueden hacer cuatro cambios incluido el portero un cambio de ellos precisamente fue el portero Olmo Olmo por el Sabater yo no lo entiendo una vez es que al final es que al final te dicen de creer tú has visto el silencio que se ha quedado es que nos hemos quedado mira me voy a quedar me voy a quedar con ese silencio porque ya nos tenemos que marchar y vamos a reflexionar todos para ver si el Castellón coge el buen rumbo vemos y concluzo con otras personas pero lo que nos interesa es que el Castellón coja la buena línea y la buena dinámica nos marchamos mañana más hasta luego